No me ames, no me quieras, que no soy como cualquiera Si me besas de esa forma, me tendrás como tu sombra No me mires más, no me provoques Que sin besarte puedo respirar No te acerques tanto, no me roses Que para ti es un juego y nada más Es mejor la soledad, que mañana no tenerte que extrañar No me ames, no me quieras, que no soy como cualquiera Si me besas de esa forma, me tendrás como tu sombra No me ames, no me quieras, que no soy como cualquiera Si me besas de esa forma, me tendrás como tu sombra No me mires más, no me provoques Y sin besarte puedo respirar No te acerques tanto, no me roses Que para ti es un juego y nada más Es mejor la soledad, que mañana no tenerte que extrañar No me ames, no me quieras, que no soy como cualquiera Si me besas de esa forma, me tendrás como tu sombra No me ames, no me quieras, que no soy como cualquiera Si me besas de esa forma, me tendrás como tu sombra No me ames, no me ames, no me quieras, que no soy como cualquiera Si me besas de esa forma, me tendrás como tu sombra No me ames, no me quieras, que no soy como cualquiera Si me besas de esa forma, me tendrás como tu sombra No, 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 no ¡Gracias!